Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como lo ven titulado vamos a estar hablando hoy de compras, recomendaciones, tiendas online, China, Corea, bueno y también algunas cosas de la página Beauty Bay que está ubicada, creo que en el Reino Unido está ubicada esta tienda y nada, compré algunas cositas de Pure Cosmetics que les voy a mostrar, esa marca me gusta muchísimo. Vamos a comenzar de inmediato con la tienda Gearbest, es una tienda online que está ubicada en Asia, concretamente en China, moví la cámara. Y estuve viendo unas cuantas cositas, piezas de ropa, entre ellas este suéter que ustedes creo que me lo hubieron puesto en un blog pasado, les voy a dejar el enlace. Vendría siendo este de acá con un color precioso, es como así como un color lavanda y de verdad que la tela me pareció muy muy buena, lo he lavado ya dos veces y en realidad ha quedado como el primer día. Es una tienda que vende productos económicos y me pareció, esta pieza no me decepcionó en lo absoluto, esto es de talla única, one size y nada, se ve muy bien la verdad, no parece que es de una tienda así de estas como dicen por ahí chinorriles, sino que parece de mejor procedencia, de mejor calidad quiero decir. Bueno, aunque sabemos que mucha ropa está hecha en China, mucha ropa cara, así que no podemos menospreciar a nada ni a nadie. Bueno, en segundo orden, esta pieza sí que fue para mí una decepción porque la pedí en tamaño L y creo que está un poquito grande. También para serles sincera y reseñar el producto de inmediato, o sea este artículo, me pareció muy costoso para lo que es, porque se vende, parece un jacket, un jacket de leather de cuero y en realidad lo que es más bien es como una túnica, esto no se puede llamar jacket o chaqueta, ¿no? Para mí no lo es, es una tela muy fina, esto parece poliéster, a ver si pone aquí el material, no. Ahora con este cepillo facial sí que quedé contenta porque ustedes saben que se parece a uno, no voy a mencionar marcas, ustedes saquen sus propias conclusiones, lo único es que este trae aquí extra como una cabecilla para tú desmaquillarte también el área de los ojos. Me ha gustado, me ha encantado, trae su cargador, lo cargas como, ¿no?, con este cabezal que es para celulares, lo conectas aquí detrás cuando no sé si te carga. Lo único que no me gustó de este cepillo es que no tiene un metidor de tiempo como muchos otros que ya le das un minuto y te hacen como una vibración ahí, te dan una señal de aviso de que ya es suficiente el tiempo, no, este no, tienes que calcular tú misma. Bueno, por lo menos en este caso, en este cepillo me ha pasado. Bueno, ¿qué les puedo decir? El precio está muy bien para lo que es, porque es exactamente la copia de aquel, como digo, no quiero hacer ningún tipo de acto aquí ilegal, pero esta es una buena compra. La verdad, la digo, me ha gustado mucho, es cierto que quita todo el maquillaje, el cepillo desmaquilla. Les voy a hacer también una pequeña demostración para que vean cómo funciona y, bueno, no es tan escandaloso. Aquí está encendido, aumentas la velocidad o también puedes disminuirla y puedes también dar la opción masaje, que vendría siendo con aquí detrás. Bueno, nada, se apaga en el mismo botón, nada complicado, nada de ciencia de cohetes, nada por el estilo. Este producto lo voy a dejar enlazado aquí debajo, ¿cuánto cuesta? La verdad, no está nada mal, no está nada mal. Lo que quería decirles, hablarles de, la cámara me dejó por la mitad, ya yo estaba inspirada hablando de este perfume. Este perfume es el Decadence, o Decadence, de Marc Jacobs. Miren el packaging, solamente con el packaging nos enamoramos de esta carterita, se la queremos poner a nuestra muñeca Barbie, ¿verdad? Bueno, ¿quién juega Barbie aquí? Este perfume es poco habitual en mi haber porque las que me conocen saben que yo soy de fragancias avainilladas, dulcitas. Chicas, esta fragancia tiene unos toques bastante amaderados, es floral, floral diríamos verde, atalcado, así que mucho ojo huele a talco, huele a eso, es bastante exótico. No es una fragancia que, digamos, le gusta a todo el mundo, hay que buscar su muestra. Y como digo, para mí, en mi caso, que soy muy de aromas dulces, este no es un aroma habitual, este se va por el lado más, para mí, exótico, nocturno, especial. Una cenita, un cine, un ambiente acogedor, una gala, un concierto, así, cosas especiales, pero no para todos los días, ¿eh? Mucho ojo, si eres de aromas dulces, este puede ser que no te guste, aunque el packaging es lo que más nos enamora. Y le voy a mandar un saludo a mi amiguita Angie, que yo creo que fue a ella, a la primera persona que le vi este perfume aquí en YouTube y dije, lo necesito en mi vida. Nada, ahora quiero pasar a unos productos de Corea que distribuye la tienda rosershop.com. Ya estuve probando, más o menos puedo darles mis impresiones. Primero, esta mascarilla se llama Gentle Glow Seed Polishing Mask, es una mascarilla para pieles delicadas o sensibles. ¿Y qué ofrece? Bueno, ofrece darte un glow, vamos a decir que es como la Glam Glow, un brillo natural, una verdad, efecto iluminación. Bueno, se utiliza con el rostro limpio, se deja de 10 a 15 minutos, la mascarilla se va a secar, es así como un barro o, ¿cómo se dice?, arcilla. Y nada, a mí me ha gustado porque sentí que la piel se apretó y también estaba suave. O sea, como cuando te estiran la piel que tú dices, wow, sí. No resequedad, sino estiramiento, eso fue lo que sentí, aparte de que quedó bien, quedó bien, no puedo decir, wow, un glow segador, porque tienes que utilizarla regularmente. Pero a mí me encantó y es para pieles sensibles, o sea que un plus. Debo decirle también que esta línea pertenece a, es de la misma marca, es Oliva Rier, se llama Oliva Rier. Les voy a dejar los enlaces aquí debajo, Rose Rose Shop, los productos no son costosos, como digo. Luego sigue el paso de esta loción, es un tónico facial pH 5.5, es una barrera para la piel. También es para pieles sensibles, las instrucciones están en inglés, por suerte no viene todo en coreano. Y bueno, dice aquí que después de lavar tu rostro, después de retirarte la mascarilla, en mi caso, vas a humedecer un poquito del producto en un disco desmaquillante y te lo vas a pasar, de estos discos de algodón, suavemente por todo el rostro y cuello. No sentí ningún tipo de sensación, vamos a decir, de frescura, iluminación, pero sí tranquiliza, calma el rostro, la piel. Me gusta, me gustó el producto, se siente bastante delicado con la piel, generoso. Y en tercer lugar, esta crema hidratante Extra Comfort se llama, te da una hidratación de verdad, señores. Esto es genial, esto es genial. A la primera ya yo quedé enamorada. Viene en tono blanquecino, pero ya una vez aplicada, se difumina, ¿no? Hoy solamente te queda como una capa de brillo. Por la mañana, cuando yo me desperté, para no hacer esta historia muy larga, ni hacer de este video exclusivamente de estos productos, debo decirles que por la mañana yo tenía la cara realmente sumamente extra hidratada. O sea que me gustó mucho el efecto de la crema, es perfume free, no tiene aroma. Vamos a pasar ahora a unos productos de Pitsi by Petra. Estuve viendo que en Alemania los venden, los vende Douglas. Algunos están bien de precio, otros considero que son muy caros. Bueno, voy a comenzar con un lápiz. Este es de ojos, para la línea de agua. Y esto me fue enviado para prueba. Repito, chicas, a mí este lápiz en realidad me queda muy claro. Claro, lo voy a sacar provecho, lo voy a sacar partido con algún maquillaje, pero hubiera preferido un tono más oscuro para mí. Se siente bastante suave y tiene muy buena pigmentación. Quinteto de pigmentos que vienen enroscados, o sea, vienen adjuntos. Vienen adjuntos, conjuntamente, todos. Los enroscas y los utilizas. Los colores son súper bonitos. Están bien, bien pigmentados. Claro, son pigmentos que esperábamos. Y nada, me han gustado. Ahora no los puedo cerrar. Qué bien, ¿verdad? Lo bueno que tiene es que tú los puedes colocar en tu tocador, en tu coqueta, vanity, como le llames. Y no andan rodando, no se caen, se mantienen ahí. Uno, claro, enrócalos bien. Y Pixi by Petra, bueno, cinco. Un set de cinco pigmentos. En siguiente orden, esta paletita me llamó mucho la atención. Yo no sé cuánto costará. En realidad, en Douglas no la vi. Lo que sí puedo decir es que el packaging me parece un poco barato. Bueno, se llama Pixi Rosy Radiance y es una paleta que trae un iluminador, un colorete, bronceador. Como la saqué en el vlog pasado, no voy a hablar mucho de ella. Y aquí, este lado es para ojos, incluyendo las cejas. Es un packaging. El color está bonito, pero siento que es muy plástico. No sé qué opinan ustedes del packaging, pero en mi opinión, se ven un poquito, como dicen en mi país, chuipi. En fin, también un labial me mandaron. Y el labial es precioso. Es un rojo clásico. Es mate, pero no es de estos que son mate reseco, sino que tienen un poquito de brillo, de fondo. Bluster, se dice en inglés, ¿no? Luz 3 será en español. El olor, bastante agradable. Me gustó el tono, la tonalidad. Mírenla aquí. Me lo voy a poner próximamente en la vida. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que en los labios llevo estos Liquid Sweat de estos de NYX en el tono Cherry Skies. Es el 03. Cherry Skies se llama y me encanta porque son suaves. Tienen un acabado semi-mate, pero no resecan el labio. Está muy bien. Así que apúntenlos si les gusta este tono. También me compré uno azul. Me dejan saber si lo quieren ver. Yo lo puse por Snapchat y mucha gente se asustó. Pensaban que yo estaba celebrando Halloween. No, no era el caso. Bueno, nada. Vamos a continuar con Pure Cosmetics. Esta marca, de verdad. Si la quieren conseguir y está en Alemania, está en Europa, ¿no? Pueden pedir estos productos en la página de beautybay.com. Esta es la marca que les había comentado. Me compré la barra de ojos. Me encantó. Es un gran favorito. Y nada. Ahora estuve probando Liquid Veil 4 en 1. Esta base de maquillaje en spray. En el tono medium. Debo decirles que estoy más que maravillada. La recomiendo muchísimo. Recuerden que estos son productos minerales. Estoy enamorada de esta base. No la tengo aplicada hoy. Se me chispo, tío. Debí hacerlo. Pero bueno, les haré una reseña si me la piden. Es libre de butano. Así que ya saben. Bueno. Otra cosa de la marca fue este lápiz de cejas que se llama Wake Up Brow. Señores, qué bonito. Qué bonito packaging. Qué bien empacado. Vienen estos productos. Te enamoras a la primera. El lápiz de cejas tiene doble cabeza. En un lado está el color. En mi caso el expreso. Y en el otro lado está el colorcito iluminador para el arco de la ceja. Me gusta. Aunque pienso que el lápiz. Si se fijan aquí que me lo estoy aplicando. Deja como unas boronas. No sé. Si el área está muy reseca te va a dejar unas boronas. Si el área la tienes grasa pues se va a deslizar bastante bien por la zona. Pero debo decirles a este es el color. Se ve bien. Yo espero que sí. Y nada. Wake Up Brow en el tono expreso. Repito. Y finalmente compré este spray. Aquí voy a ver. ¡Ay! ¡Ay! Este spray fijador de maquillaje de la marca Pure Cosmetics también. Es el Miracle Mist. Y huele a hierbas. Me huele como un poquito hasta a anís. Si se quiere. Pero muy leve. O sea no se preocupen que tampoco es una cosa de agua de Florida. Ni nada por el estilo. Hidrata. Y también fija el maquillaje. Y es cierto. Tú te la pones y te hidrata. Te sientes la piel hidratada. No es cuento. No es relajo. Y esto no es patrocinado. Esto no fue regalado chicas. Esto fue de mi propio peculio. Me gustaron los tres productos que pedí de Pure Cosmetics. Si me puedo quedar con uno de ellos. Decirles comprense la base. Está muy bien. Incluso para pieles grasas. Porque no tiene un acabado demasiado dewy, jugoso. Quiero decir que se asienta a tu piel. Yo no sé. Yo le vi un acabado especial. Quiero reseñarla. Me dejan saber si tengo permiso para reseñarles esa base próximamente. También tengo que decirles que encontré este lip gloss de Manhattan. Es muy parecido a uno que sacó Dior últimamente para las fiestas. Es exactamente el mismo acabado que tiene. Es como glitter en los labios. Muy sutil. Me encanta. Y se llama Manhattan High Shine Lip Gloss. Esto le quité, le quité la etiqueta y no tengo el número. Pero es este que se ve así como medio, ya ven, es este tono. Así que se ve bastante como color piel, pero nacarado. Es nacarado y tiene un acabado. Aquí tienen el lápiz de cejas. Es este que está aquí. Es precioso, chicas. Pero antes de decir adiós, quiero mostrarles esta camiseta que llevo hoy. De las amantes de The Walking Dead. Este es el señor Daryl, Daryl Dixon. Y nada, está disponible en una tienda que hay por aquí que se llama Evenbald. Evenbald, ¿qué se llama? Sí, lo voy a dejar aquí debajo porque si acaso les interesa. No son muy baratas, que digamos. Pero la verdad es que el fanatismo rompe moldes, ¿verdad? Uno, ¡ay, sí, por Darwin, Paco, ven! Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que estoy por aquí, por estas redes sociales. Próximamente haré un sorteo de diciembre por Instagram. Así que síganme los buenos por ahí. Y de nuevo, gracias por su compañía. Un beso enorme. Un beso enorme.